Eleodoro Miranda Miranda, propietario de la lavandería Monterrey y pionero en este rubro, falleció esta madrugada a los 90 años de edad. El comerciante trabajó durante 50 años en su local de calle Mexicana. Sobresalió su buen trato con su familia y sus incondicionales trabajadores. Él tenía un lema donde decía que no se saca ir a dejar una flor al cementerio, si envía no le diste cariño. Entonces, con esa enseñanza yo le di todo mi cariño, todo lo que pude, le di todo mi esfuerzo. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo era tu patrón? Bueno, bueno, no son buenos. El patrón y el patrón no son buenos. Partió tranquilo, como tenía que partir él, porque él era un hombre que había entregado su vida, su vida a la obra social. Los retos de Miranda están siendo velados en el Santuario María Auxiliadora Don Bosco. Y sus funerales se realizarán este domingo a las 15.30 horas. Gracias. 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 Gracias.